CANDY CANDY EN Una historia improvisada Si, una historia improvisada Queda por su amigo STAYMAR BARON El increíble Triple PAPA SOTERRAMO MATRIX STAYMAR BARON Como la ven Nos encontramos en el colegio San Pablo Ahí Se encuentra CANDY SWAY PANTRY Y nuestro amigo Terrence Grand Grandchester Los dos rebeldes Del colegio San Pablo Terry El rebelde por excelencia Porque Le llevaba la contraria a las monjas Siempre llegaba tarde Hacia lo que quería Pero estaba claro Que su coeficiente intelectual Iba más allá del promedio También teníamos a nuestra señorita CANDY SWAY PANTRY Siempre Era la presa fácil De los enemigos Elisa Y Mírica Siempre se encontraba Al acecho De esas dos pílforas Peninosas Resulta que Archibald Corwell Tenía que llevar a su acudiente Al día siguiente Pero eso es inaudito Archibald ¿Cómo fuiste capaz? Yo que creí en ti Te pagué el colegio ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Llegas tarde Se acalmarás notas No haces la tarea Al día siguiente Fui la mamá Con Archibald Corwell Así es Señora Mire Le voy a contar que su hijo No ha hecho absolutamente nada Viene aquí al salón de clases A dormir Estoy cansada de ponerlo En la esquina Con el sombrero Que dice Pateame Siempre lo pongo En el sombrerito Que dice Pateame Y siempre Es la burla Del salón Archibald Corwell Me pone trampas Un día me senté Y el puesto me hizo Así No Así fue que le hicieron a él Pero mira Resulta Que Archibald Corwell Me tiene harta ¿Oíste? Me tiene harta No trae tarea Es indisciplinado Un día En la silla Me hizo eso Otro día Me puso Unas bombas De esas de olor Olía Porquería Un desecho De Dios mío Eso olía A pura A pura cañería ¿Cómo es posible Que su hijo Sea capaz? Otro día Me prendió fuego En el pie Otro día Me puso un letrero En la espalda Que decía Pateame Estoy harta De Corwell Señora Mi hijo Es buena persona Solo que no sé Qué le pasó Últimamente Él no es así Lo tiene todo Tiene una canción Grande Yo creo que le afectó Mucho la muerte De Anthony Yo creo que fue Por eso que Él ha cambiado Bastante Yo sé que la muerte Puede influir Mucho en las personas La tristeza La vida puede cambiar La mentalidad Mi hijo Archibald Corwell No tuvo la más Mínima intención Créame Dele una oportunidad Más Yo hablo con él Creo que le ha afectado Bastante lo de su primo Pues querida Que no se repita Porque Aquí vinimos A educarnos Sí señorita ¿Y tú Archibald? ¿Te espera Una garrotera En la casa? Espera y verá Que lleguemos a casa Y lo voy a agarrar Agüete Dios mío Que lo haga Cagar verde Ya, ya Que lleguemos Pero mamá No Archibald Corwell Te lo dije Que si me hacías mal Te iba a castigar Se llevaron A Archibald Corwell La mamá Una persona Muy adinerada Mientras tanto Nuestro querido Terrence Graham Granchester Se encontraba En el jardín Regando las margaritas Como castigo Por no haber Llevado la tarea Señor Terry ¿Qué fue lo que le pasó Esta vez? No Pues estoy harto De lo mismo De siempre Esas señoras Quisan imponerme Lo que ellas quieran Estoy porque me voy Del colegio San Pablo La verdad Pienso hablar Con mi papá El duque de Granchester No sé Pero No me aguanto más Este lugar Esta posilga Pero Terry No tienes que hablar Así en lugar ¿Qué culpa ¿Qué culpa tenemos Nosotros? Está bien Cuando eso Escuchó un ruido Estaban Amedrentando A Candice Wayandry Era Nelly Gan Con dos De sus arpías Estaban En el bosque Sí No Estaban En el bosque En el bosque Y miren Tenían rodeado A Candice Wayandry Candy dijo Por favor Suéltenme Déjenme en paz ¿Qué les estoy haciendo? Eres una huérfana Bastarda Estúpida ¿Por qué tenías Que venir A estudiar aquí En el San Pablo? Cuando en esas Llega Ternes Desde un árbol Lanzó Un latigazo Y atacó A los enemigos De Candice El primer latigazo Le cayó En la cara A uno El segundo Latigazo Le cayó En la espalda Al otro ¿Y cómo Gritaban Esas arpías? Claro Estaban Aprovechándose De la inocente Para que aprendan Basuras Y Ter Se bajó Y golpeó Al capitán Del equipo El capitán Del equipo Era Neil Ian Y Terry Se bajó Y lo miró De frente Así me lo miró De frente Y le dijo Tú sí que eres Detestable No te vuelvas A meter Con mi Candy O te las verás Conmigo Ter Tres Granchester Granchester El duque de Granchester Una pelea De caballeros No te metas Con una dama Y Terry Se fue Se acostó En el árbol A descansar Un rato Contemplaba La magnificencia Del cielo Las nubes Pasaban Los pajaritos Se apareaban En el cielo El arcoiris Brillaba Y cambiaba Multicolor Como el camaleón Y las mariposas Fallecían Y otras renacían Era el ciclo De la vida El ciclo De la vida Entonces Por detrás Aline ¿Quién apareció? Apareció Candy Suedandri ¿Qué estás haciendo Solo Terry? Pecosa ¿Qué te trae Por aquí Tarzan Con pecas? Sí Fue Tarzan Con pecas Que le dijo Entonces Candy Le tenía Para Terry Una armónica ¿Qué pasará Con la armónica Que le regaló Nuestra amiga Candice Voyandri? Descúbrelo Después de que duerma Nuevamente la niña